muy buenas a todos como estamos bienvenidos a trópico 6 estamos en la cuarta parte de la misión mejor rojo que muerto capítulo número 8 de este juego y bueno como veis la situación económica si habéis visto los capítulos anteriores la situación económica que teníamos es un poco crítica pero creo creo que lo podemos solventar estamos haciendo ya algunos progresos por ejemplo la segunda fábrica bueno de estelería de rom para también aumentar la eficiencia de la taberna 160 y bueno también tenemos que multiplicar la libertad por libertad hoy la felicidad por libertad madre mía que se me lengua la traba y a ver si podemos ir consiguiendo un poquito más de industria y de dinero he estado mirando cosas por ejemplo ya que tenemos los tablones aquí pues estaría bien tener producción de cómo se llama esto de muebles claro que sí por aquí tenemos el cacao y tenemos la fábrica de chocolate que podríamos que podríamos vender también constitución de momento vamos a dejarlo así inversiones no me interesa de momento nada por aquí no tenemos mucho dinero en suiza vale políticas como ven las relaciones son muy buenas porque estamos vendiendo muchos con ellos mucho con ellos y a ver por aquí asaltos asaltos finalizar espionajes de momento los tenemos puestos tenemos la cala pirata también no todavía no tenemos la la pirata vale en cuanto tenemos los espionajes pues iremos a por la captura del botín investigación vale podemos seguir investigando qué tiempos aquellos todo esto podemos irlo investigando de momento sólo nos deja eso y a ver vamos a darle al play vamos a avanzar un poquillo y la idea ahora mismo es pedir ayuda económica que no podemos pedirla aún todavía no podemos pedir ayuda económica pero la pediremos la pediremos también qué más tenemos que hacer por aquí pues una especie de barrio afianzar a ver si si terminamos esto de una vez y así ya tenemos electricidad para esta zona por lo tanto la felicidad por libertad en esta zona debería aumentar sobre todo cuando creemos algún pues algún apartamento más para que la gente viva aquí más apiñada y que no tengamos tantas tantas chabolas vale limpiar edificios bueno esto va a ser más complicado tenemos el vertedero pero todavía no sé muy bien cómo cómo funciona vale y aquí ventas 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 esto nos viene bien me gustaría comprar otra licencia comercial pero no nos van a dejar a ver ahora mismo estamos vendiendo plátanos puros troncos ron y tablas pues a ver exportación algodón no podemos cacao chocolate podemos vender chocolate troncos tela tela estamos produciendo tela a ver espera quietos para os esto esto es fábrica de puros y yo juraría no pues no no voy a jurar nada porque la cagaría vale chocolate no podemos vender nos dejas vender cacao verdad y perdón es aquí tablas ron oro también nos vendría bien nos dejas vender cacao pero lo que se dice chocolate ahora mismo no vamos a vender armas creo que no estamos vamos a vender armas que también estamos produciendo armas y nos dan un buen beneficio 700 de armas claro que sí venga vamos al play a ver si completamos alguna alguna misión más vale por aquí tenemos 29 personas en paro y trabajos disponibles sólo 5 así que aquí está bien trópico primero y solucionar protesta que nos van a pedir negociar no de momento no vamos a negociar las protestas venga a ver esto ya lo tenemos terminado qué pasa aquí vamos a poner abastecer el mercado local aquí también abastece el mercado local y la taberna si la encontrase o si hubiese alguna la taberna si la mejoramos a ver vale otra ruta comercial completada plátano puros troncos ron y armas a ver qué podemos vender ahora cacao es que no quiero vender cacao quiero vender algo que nos dé dinero las tablas por 5.000 de tablas venga si podemos podemos vender eso vale no sé qué voy a hacer yo a la taberna taberna si donde hay una taberna sabe dios no tengo ninguna taberna puesta no me fastidies al menos por aquí no tengo ninguna taberna por aquí creo que sí que tenía una es aquí hay una taberna ahora mismo está al 95% si ponemos todo lo que puedas beber a 120 si subimos esto a 152 por lo tanto no nos llega necesitaríamos construir otra taberna pues por aquí y creo que aquí sí que no tenemos problemas en subir la eficiencia de la taberna al 160 por ciento vale seguimos completando misiones de venta a ver los puros es no terminamos de vender los puros plátanos me gustaría sacármelos ya de encima está puntito las tablas bueno van bastante bien muebles 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 no podemos vender muebles más plátanos puros ron tenemos el ron todavía no está vendido el ron a ver cuero no cacao alimentos enlatados a cero vamos a vender cacao me gustaría vender chocolate no cacao que para eso tenemos la fábrica pero bueno venga de momento es lo que hay a ver podemos pedir ayuda todavía no eso va a ser la clave pedir ayudas vale todo esto no me interesa todo esto no me interesa a estos edificios pues están bastante llenos la verdad no pensé yo que que fuesen estar tan llenos en paro 10 trabajos disponibles 2 en cuanto tengamos un poquito de dinero pues sí que las cosas van a empezar a mejorar porque podremos podremos hacer más industria yo creo que con un poquito más de industria pues esto lo sacamos adelante pero ya veis que que es complicado también a ver cacao puros troncos ron tablas a ver que nos permiten por aquí vender muebles níquel pieles plásticos bueno vamos a poner marrón vamos a poner marrón hay también edictos espera quieto parado coches gratuitos fuera impuestos a las grandes fortunas nos puede venir bien es que los coches gratuitos son un comedero de dinero tremendo vale venga 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 solicitar alianza pedir ayuda económica 12 meses 12 meses a ver si así nos podemos poner en positivo yo os digo por aquí asaltos venga venga esto va muy lento también de momento el apoyo 49% no está mal podría estar algo mejor pero no está mal venga y ahora abastece el mercado local no combinación de exportación genuina venga producir ahí a saco y bueno es que el dinero la verdad vamos fatal venga chicos venga vamos allá y aquí no viene ni dios y esto seguro que aumenta el número de plazas de alojamiento en 4 disminuye la calidad aire acondicionado sí muy bien pero vale estamos ya en 4.000 9.000 bueno algo ha ido mejorando 6 meses yo esa es mi esperanza seguir completando rutas abrir alguna ruta nueva cacao puros está cerca troncos también ron y así con la segunda fábrica de ron yo creo que podremos abastecer el mercado fácilmente a ver ahora mismo solo podemos solo podemos esperar y ver cómo baja el dinero cómo sube cómo va bajando y cómo va subiendo y cómo vuelve a bajar y cómo vuelve a subir no podemos hacer mucho más pero por ejemplo una una fábrica de tronco de muebles vendría bien alguna plantación más investigaciones completadas claro que sí mira 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 quieto 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 para quieto para estamos en menos tres mil doscientos a ver si podemos hacer algo fábrica de chocolates fábrica de muebles no nos llega el dinero pero a lo mejor pozo petrolífero a ver si donde tenemos un pozo mira aquí podemos poner un pozo petrolífero podemos poner uno aquí y el segundo ya no nos va a llegar pero algo es algo porque así también podremos vender petróleo claro que sí a ver entonces esto cómo podemos hacer una carretera desde aquí y que venga algo así para poner otro pozo ahí vale me sirve y entonces a ver comercio mira el petróleo lo pagan bastante bien pero el plástico seguro que lo pagan mucho mejor creo que había visto que podíamos vender plástico no sé por dónde ay mira chocolate aquí chocolate joli bueno pero son opciones de exportar petróleo no lo estamos consumiendo así que pues pues podría venirnos bien ha empezado una protesta el bloque nos manda las guerrillas están atacando a ver pedir ayuda económica pedir ayuda económica y mira 25.000 25.000 vamos a hacer alguna cosilla lo primero lo primero lo primero una taberna ¿dónde? pues aquí mismo ahí no me dejas no sé por qué espacio ocupado pero ¿por qué está ocupado ese espacio? no lo sé bueno pues si no me dejas ahí pues aquí sí ahí sí que me dejas vale lo primero una taberna genial vale construcción tenemos petróleo vamos a tener petróleo vamos a poner otro pozo petrolífero ahora que tenemos dinero vale dos pozos petrolíferos ahí y en la industria planta de plásticos vale quizá el taller de joyería también nos interesa a ver tampoco podemos ponernos locos porque después pasa lo que pasa vale la fábrica textil procesa lana o algodón para producir tela también ¡eh! no pero ¿qué había dicho? fábrica de muebles son 4.000 12.000 porque este no nos lo desbloquea ¿no? vale pues venga fábrica de muebles esto vamos a ponerlo por aquí al lado de esto fábrica de muebles ahí vale todavía estamos en positivo a ver mina oro tenemos una mina de oro ahí tenemos ¡ay! aquí ya estamos explotando oro vale vale pues vamos a poner otra esto no vale demasiado ¿no? espera pero antes de poner una mina de oro taller de joyería 4.000 para desbloquearlo vale nos llega nos llega pues vamos a poner también un taller de joyería pues ahí no porque podríamos utilizarlo para poner otras cosas pero a ver venga pues aquí mismo taller de joyería ahora sí que nos quedamos un poco pelados de dinero vale pero tenemos muebles joyas oro para vender que no me daba yo cuenta de que teníamos oro para vender muy interesante y por aquí a ver residencial apartamentos podríamos poner algún apartamento me gustaba más poner ¿cómo se llama? el edificio de apartamentos pero no nos llega vale entonces vamos a esperar primero eso vale asalto llevamos un espionaje listo y bueno yo creo que las cosas empiezan a mejorar la protesta pues es que no quiero mandar no quiero mandar al ejército vale lo siguiente que vamos a hacer a ver por aquí será comprar otra licencia comercial en cuanto podamos mira por ejemplo ahora comprar licencia comercial aunque nos hipotequemos un poco no pasa nada y ahora ¿qué podemos vender por aquí? venga estamos cacao puros troncos y ron pues chocolate por ejemplo podemos vender ¿qué más podemos vender? tablas ya no tabaco no ron no me interesa vender vehículos podríamos ir a por vehículos podríamos poner una una fábrica de vehículos pero el oro el oro se paga bastante bien también vale firmamos contrato de oro y todavía tenemos una disponible cacao puros casi voy a firmar otra de ron que el ron lo vendemos bastante rápido vale también a ver ahora abastecemos mercado local aquí abastecemos mercado local en la taberna esta está el 121 todo lo que puedas beber está el 146 y lo ponemos así 178 así que esa misión fuera esa misión fuera ya esto lo podemos poner así melancolía líquida volvemos a vale con 2000 de conocimiento muy bien esto combinación de exportación genuina que tenemos que vender mucho claro que sí pero bueno al menos una misión fuera electricidad como por el balance eléctrico 181 muy bien investigación vamos a seguir investigando oficina de migración que la tenemos el instituto que lo tenemos el mausoleo también lo tenemos que más enclave étnico yo que sé canal de televisión que me interesa mucho estas son las opciones que nos dan los edificios casino hotelería bueno universidad también guarnición de soldados vamos a poner todo lo que podamos vale eso ya está vale de momento no podemos poner más nada a ver si sube un poquillo el dinero el bloque de este envía ayuda para poder ayuda 49 meses más pero bueno ahora las las ventas acompañan mira ron a ver que podemos vender por aquí cuero marisco estamos produciendo marisco no lo sé bueno los vehículos es que dan mogollón vale mira ron esto como va pues vamos a poner otra de ron o armas 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 venga si armas 700 de armas y la idea ahora quieto parado ya nos quitaron dinero maldita sea fábrica de coches podemos desbloquear la hora ahora porque el inversor de momento nada podemos desbloquearlo y luego tendríamos que tener 12.000 positivos pero es que los coches nos dan mucha vidilla vale venga vamos a intentar recuperar la recuperar todo lo que es el nivel adquisitivo el dinero venga la plantación esto eficiencia 99% podemos hacer algo vale cubos más grandes me interesa reduce el mantenimiento de los ranchos cercanos vale tenemos 3 ranchos esto también me interesa vale producir un poco más de caucho y lo siguiente será pues la fábrica de la fábrica de coches venga al menos el dinero ya no es tanto problema como antes seguimos palmando pasta como si no hubiese mañana pero bueno a ver por aquí población familia sin techos bueno 35 hogares disponibles 47 en paro 13 trabajos disponibles 39 así que podemos bueno no es que no quiero abrir que vengan así a lo loco prefiero tener algo prefiero tener puestos disponibles antes que tener paro y que la gente se forme y todo eso cuanto más nivel tengamos de obreros pues mejor vale esto curso para principiantes a ver el nivel exigido es algo las tarifas aumentan 10 dólares aumenta la calidad del servicio en 10 pues vamos a poner afiliación al club a ver si nos da algo más de dinerito eso a ver por aquí comercio oro estamos vendiendo dime que si no llevamos nada porque porque estamos produciendo demasiado a ver el oro estaba aquí 182 esto está produciendo si está acumulando oro pero no está produciendo demasiado nada esto nos interesa vale 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 venga poco a poco poco a poco a ver si seguimos vendiendo algo terminamos también vale mira no sé que vendimos puros cacao vale ron podemos vender mucho ron mira muebles también 14.000 nos dan por los muebles firmamos una y por el ron vamos a hacer un contrato de estos grandotes firmar contrato ahora sí que podemos poner la fábrica de coches lo que no sé es dónde a ver por aquí tenemos toda esta zona de metalurgia esa es la fábrica de armas vale yo creo que por aquí esto es la central eléctrica a ver parque de bomberos plantas hiderúrgicas a ver proceso estándar produce la eficiencia un 10% la contaminación nada aumenta la eficiencia vale aumenta la eficiencia horno de acero de arco eléctrico tiempos modernos venga un poquito más de tal y aquí necesitamos una carretera que no nos van a dejar construir pero bueno al menos tenemos esto ya en cuanto tengamos algo más de dinero vendemos coches vendemos coches la felicidad por libertad tenemos que aumentarla vamos a ver como está la libertad pues más o menos por aquí bastante bien claro por esto es una emisora de radio normal que esté bien venga 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 a ver si a ver si si llega otro barco vendemos algo como tenemos el comercio cacao vendiendo oro no sé por qué no vendemos me gustaría vender oro quizá debamos poner otra mina de oro armas bien troncos estamos a puntito puros también a puntito muebles todavía no hemos empezado y ron todavía no hemos empezado vale si parece que hemos completado una ron oro muebles los puros los puros vamos a seguir vendiendo más puros no sé si poner un largo o poner puf venga 900 que entre en ingresos rápido y ahí la hemos firmado o no firmar contrato ahora sí venga 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 vidilla esto no va más rápido ¿no? la aprobación bien la población trabajos disponibles 57 vale pues mira vamos a abrir si al final tenemos que abrir un poco o que traigan trabajadores especializados si necesitamos hey aquí hemos desbloqueado más cosas controles de seguridad nada puertas abiertas vale eso está bien así vale seguimos palmando muchísimo dinero lo que pasa que ahora al menos sí que recuperamos algo a ver si llega otro barco ahí parece que llega ayuda extranjera también venga ¿podemos pedir ayuda? no vale no sé lo que vendimos las armas seguramente muebles a ver que más podemos vender por aquí joyería 650 de joyería venga joyería que podemos vender carretera todavía no me vas a dejar construir bueno pues va a tardar esto un poco más de lo que pensaba pero yo creo que sí que podemos ir saliendo al paso vale también tenemos que construir viviendas por aquí bueno es que solo vender mil coches son de tres mil es una barbaridad acero y caucho ya no tienes conexión por carretera lo sé es que tampoco me quiero endeudar más a ver los asaltos van lentos eh los asaltos van bastante lentos venga a ver llega otro barco no llega ahí llega otro barco a ver si con esta nos ponemos en positivo va a ser complicado va a ser complicado pero a lo mejor completamos mira 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 quieto 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 parado vale esto por ejemplo hasta aquí vamos a hacer ahí vale ya podemos vender coches hay que crearlos evidentemente pero ya podemos vender coches por aquí medios y educación canal de televisión nos vale 4100 desbloquearlo vale vamos a desbloquearlo y a ver si podemos poner a ver si nos dejas poner un edificio de apartamentos que sí que nos dejas vamos a poner unos jardines ahí no sé si es mejor ponerlo en esta zona o venenos aquí yo creo que sí vamos a ponerlo aquí uno y el segundo ya no nos dejas pero bueno uno algo es algo algo es algo ahí a ver ayuda extranjera podemos pedir todavía no 18 meses vale asaltos ya llevamos 2 de 4 venga nos quedan 2 más y en cuanto tal a ver si podemos esto es tardiendo pero los bomberos deberían venir rápidamente tenemos bomberos sí venga a ver y esto gato en el árbol y pues eso podemos mejorarlo el gato en el árbol vale mira felicidad a ver esto se ha llenado vale bien vale pues ni tan mal a ver si aumentamos un poquito más la felicidad por libertad poco a poco nos faltan las emisoras investigaciones van ahí vamos a poner más investigaciones a ver puerto turístico teatro academia de espías todo esto central nuclear cine venga muchos incendios tenemos las guerrillas ahí que nos están tocando la moral pero parece que ya no tenemos tantas protestas y 54% de apoyo no no está mal sí venga pronunciar un discurso increíble a ver felicidad espiritual reconocemos el problema pero es que no nos podemos hacer más alabar facción pues es que no sé cuáles serán más los ecologistas o los militaristas venga capitalistas culpar a superpotencia no prometer mejora me puedo meter en la felicidad por vivienda pero venga sí que sea lo que dios quiera venga 66% aprobación venga dinerito dinerito que entre dinerito a ver comercio cómo va joyería no estamos vendiendo nada oro no estamos vendiendo nada no sé por qué puros sí troncos estamos a punto ron bien cacao vale por qué no vendemos joyería a ver vale bien 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 hemos completado dos chocolate genial ron puros oro cacao cacao a ver vehículos venga y podemos firmar otra de vehículos vamos a firmar dos de vehículos venga dos de vehículos a ver si eso funciona estamos en positivo vale vamos a hacer vamos a hacer a ver medios medios educación lo primero vamos a poner un apartamento un edificio de apartamentos aquí una carretera por aquí creo que vamos a poner otra mina de oro que coja ahí bien y un edificio de transporte una agencia de transporte podría venirnos bien también aquí vale esto que era taller de joyería cámara de vigilación del trabajo nada aumenta la producción vale de momento eso por ahí también vamos a intentar subir la felicidad con un canal de televisión si lo ponemos aquí a ver vale ya lo he puesto no quería ponerlo pero ya lo he puesto vale es que no es el sitio más indicado donde ponerlo pero bueno nada me aferro la esperanza de vender vehículos vale como vamos de población en paro 16 trabajos disponibles 34 genial hogares disponibles también vamos mejorando un poquillo a ver volver a poner el banco estaría bien también el espionaje quiero terminarlo botín cuando terminemos los espionajes inversor nada no me interesa nada lo que ofreces a ver mapas informativos libertad ¿en cuánto está la libertad aquí en 68 69 vale cacao ron oro vehículos chocolate vehículos podemos vender puros puros venga firmamos contrato vamos a intentar poner otro canal de televisión no nos dejas aparte chupa electricidad que es una pasada pero otro apartamento edificios sí que me vas a dejar otro apartamento de edificios ahí sí que me dejas y a ver si podemos deshacernos de todas estas de todas estas chabolas porque este está lleno ¿verdad? sí bastante lleno decoración vamos a poner un poquito de decoración por aquí porque si no a ver si así mejora algo el vertedero la verdad no sé para qué lo puse vertedero no sé para qué lo puse ¿podemos pedir ayuda? sí pedir ayuda económica genial vale 19.000 venga vamos a por más televisiones o espera quizás necesitamos otra central turbina eólica esto es tiempo modernos tiempos modernos no sé cómo vamos de electricidad 134 vale no hay problema de momento no hay problema a ver medios canal de televisión mira a ver qué alcance tenemos si lo ponemos por aquí yo creo que vive más gente por aquí que por ahí vale eso llega por ahí vamos a poner este pues mira aquí aquí uno quiero poner otro por aquí a ver aquí pillamos a toda la isla sí otro ahí y quizá me pase pero venga otro por aquí incluso más para acá a ver si podemos pillar también parte de esa zona pues sí perfecto nos da para poner otra casa otro edificio de apartamentos quizá en esta zona que seguro va a venir bueno ahí ya lo estamos construyendo por aquí tenemos chabolas sí a punta pala pues venga edificio de apartamentos venga 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 yo creo que esto marcha esto marcha y en cuanto terminemos los canales de televisión pues vendrá bastante mejor alta prioridad por aquí aunque el de más alta prioridad debería ser este vale cómodos de trabajos en paro 16 trabajos disponibles 53 de los cuales son muchos sin estudios así que vamos a abrir la mano y puertas abiertas que venga todo el mundo y la economía la economía marcha sí 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 la economía marcha vamos a poner el banco que lo teníamos eso es en gobiernos y finanzas ah está deshabilitado maldita sea maldita sea bueno la comisaría a ver qué más cosas nos dan libertad o el programa nuclear tendríamos que desbloquearlo también pero me parece que quiero ir más hacia por la central nuclear aunque no sé si tenemos uranio mina de uranio tenemos uranio en algún sitio si tenemos aquí vale pues vamos a sacar uranio de aquí vamos a sacar uranio de aquí vale vamos a intentar sacar uranio de ahí vale y mira como han desaparecido todas las chabolas porque se han venido para aquí y una vez que tengamos uranio pues desbloqueamos central nuclear y en el siguiente bueno tenemos que tener 22.000 22.000 telita porque el inversor no nos la desbloquea ni de palo y por aquí tampoco podemos desbloquear más espacios a ver si completamos el asalto al botín ese y ponemos la central nuclear y electricidad claro a ver cómo va la electricidad ahí no nos llega esta zona de la isla y aquí tampoco nos va a llegar maldita sea vale necesitamos más dinerito y cómo vamos de electricidad más 134 o sea ese tampoco es problema de electricidad de momento vale a ver dejadme fijarme vehículos estamos vendiendo todavía no bueno este sí qué más podemos vender por aquí coco puros queso 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 hacía tiempo que no vendíamos queso ¿no? caucho no venga pues puros ya no puros estamos vendiendo pues queso venga un poco de queso vamos a parar un segundo y construir subestación eléctrica pues una por aquí a lo mejor y otra subestación pues por acá venga así debería tener electricidad todos los edificios y en cuanto podamos ya te digo no a ver que voten con libertad no debemos tener demasiado problema y electricidad 89 ya veis que eso va bajando investigaciones también podemos hacer la del restaurante no sé si queda alguna más por aquí nos queda alguna la casa que no tenemos muchas casas pero en principio a lo mejor me falta alguna pero yo las veo todas vale de la casa y por aquí todo esto está investigado el cabaret no todo esto esto no esto no esto tampoco en clave étnico y en principio pues con esas ya completaríamos todas las investigaciones de momento de momento felicidad por libertad a ver si si sube un poquillo venga por dios vale esta casa también está bastante llena por aquí deberíamos construir también alguna alguna barraca o algún apartamento de estos vale y buena victoria ahora tendremos que completar nuestra nuestra promesa ves 44 de electricidad y si ponemos un piso de estos electrificación 18 de electricidad venga pues vamos a electrificar al menos un par de ellos vale felicidad por libertad va subiendo felicidad por vivienda a ver si podemos subirla vamos a intentar claro a ver ahora ya no deberíamos tener 8 de electricidad solo vale pues intentar poner alguna casa más a ver algún apartamento más por aquí venga vamos a poner una ahí vamos a poner una ahí y a ver felicidad por libertad 71 de 80 a las televisiones de todas formas creo que le podíamos sacar ingresos reduce la libertad reduce la libertad vale nada reduce la libertad todo esto reduce la libertad bueno pues nada lo dejamos en telenovela 72 de 80 y hemos subido aquí un punto bueno ni tan mal finalizar espionaje a ver por aquí todavía nos quedan 36 meses constitución constitución a ver derecho al voto voto universal me parece bien estado pacifista no milicia bueno tenemos bastante gente con educación así que la milicia no debería estar mal estado ateo aumenta la eficiencia la papá no sé no sé reduce la libertad esto no nos interesa nos interesa más libertad infancia feliz aumenta la calidad del puesto de trabajo en 5 venga vamos a poner eso política laboral ecología eficiencia energética separación de bienes separación real aumenta la libertad global en 5 vale me parece bien el mejor país del mundo los ciudadanos no pueden emigrar pues no sé aquí si quieres las comes reduce la probabilidad de que los ciudadanos descontentos se queden en trópico en 50% vamos a poner podéis largaros y a ver medios libres reduce la libertad en 5 no esto sí aumenta los ingresos de los edificios de los medios de comunicación en 100% vale pues venga confirmamos cambios y a ver si nos va así un poquito mejor la cosa a ver asaltos asaltos nos queda el último asalto después de esto que hacemos un botín de de oro mismo podemos hacerlo igual no está reuniendo puntos necesarios o no sabía si se podían hacer a la vez vale venga 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 a ver más dinerito comercio el comercio está un poco estancado porque no estamos vendiendo esto no entiendo porque no lo vendemos oro que eso sí vehículos también puros y las joyas las hemos vendido creo que pusimos joyas pero el oro no no entiendo no entiendo por qué a ver esto no tiene oro la salida de oro aquí es bastante vale vale a ver lo último que hemos vendido son vehículos vale y aquí tenemos activos rom puros a ver que podemos vender petróleo claro que sí algo de petróleo y esto no sé por qué no produce vale necesitamos electricidad uranio estamos produciendo un poquito nos falta gente nos falta bastante gente nos falta bastante gente pero hemos puesto el protocolo de puertas abiertas lo que pasa que necesitamos trabajos disponibles 47 sin estudios venga pues que venga gente que venga más gente claro que sí a ver la ayuda nada el carguero todavía no bueno se nos está yendo gente más que venir se nos está yendo bueno ahí vino algo 806 felicidad por libertad poquito a poco 76 de 80 ya 76 de 80 a ver si completamos eso a ver si completamos esto lo que pasa que aquí el apoyo está cayendo en picado felicidad laboral 50 55 podríamos hacer algo para mejorar esto no sé cómo en las minas en las minas creo que teníamos el protocolo este chungo a ver vamos a una mina mina de tal venga vamos a poner el protocolo casi humano en todas las minas a ver y nuestra economía iba bien pero vale menos mal que vendemos cacao petróleo petróleo estamos vendiendo sí oro todavía no vehículos la joyería se vende se vende bien a ver ron 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 claro que sí el uranio también nos dan bastante por el uranio pero estamos sacando poco el ron en cambio venga vamos a vender más ron a ver a ver dejadme pensar un segundo esto es 76 de 80 no sé si subirá mucho más por aquí chabolas no esta está llena por aquí sí que deberíamos poner en algún edificio apartamentos aquí quizá venga vamos a poner uno ahí que sea lo que Dios quiera y felicidad laboral a ver si sube un poquillo vale esto no tiene electricidad vamos mal porque seguro que no hay gente trabajando en ah pues sí balance de red 102 eso quizá es lo que nos está matando ahora a ver esto podemos hacer de alguna manera reduce la contaminación vale bien completamos el asalto al botín menos mal a ver ¿qué tienes tú? catedral no sé qué esto nos interesa vamos a desbloquear otro espacio y este vacío ya nos ya nos dirá algo venga 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 puros pues más puros que vamos a vender claro que sí venga más puros y a ver a ver ¿cuánto nos queda para la ayuda extranjera? 13 meses felicidad por libertad 77 de 80 venga nos queda poquito aquí abastece el mercado para la producción se reduce vale no esto lo vamos a dejar así tanques más grandes aumentan el índice de producción bueno pues venga esto lo podemos hacer así a ver a ver programa nuclear nada limpieza de edificios no estamos haciendo nada felicidad por vivienda eso sí que podríamos intentar hacer algo con eso vale esto de momento pues que la electrificación nos está llevando por la calle de la amargura a ver central eléctrica no podemos hacer central nuclear tampoco pues nada solo nos queda esperar bien bien estamos aliados con estos genial pedir ayuda nada por aquí asaltos claro que sí yo no caza el tesoro a ver no se puede desentrañar el misterio de la esfinge esto puede estar bien vamos a poner una caza del tesoro venga y nos traemos la estatua de la libertad a ver si podemos a ver si podemos bueno económicamente lo llevamos un poquito mejor de todas formas como que cuesta un pelín vale necesitamos alguna vivienda más por aquí aquí hemos reducido sí pero necesito electricidad para poder mejorar la felicidad por vivienda así que a ver rutas comerciales que pasa no tenemos todas ocupadas mierda no petróleo oro vehículos rom puros cacao esto bueno menos mal vamos a ver el chocolate o algo que nos dé más tela cero pues sí chocolate chocolate perfecto vale otro más que terminamos vehículos estamos aquí oro petróleo joyería a ver si podemos vender joyería que eso nos da bastante dinero y cual completamos la del ron bueno pues seguimos con iron vamos a vender una grandota de ron claro que sí que con dos de estas deberíamos bueno mira tenemos azúcar a muerte y aquí ron ya tenemos mil y pico podemos mejorar con las condiciones de ron aumenta la eficiencia pero necesita electricidad esto nos interesa reduce el consumo de azúcar un 25% todo lo que sea ahorrar materias primas y convertirlas en ron pues bienvenido sea vale la vivienda va subiendo la felicidad la tenemos un poquito estancada a ver si que necesitamos hacer más medios alguna televisión más no sé emisoras periódicos periódicos haremos a ver por aquí dos meses dos meses estamos en junio julio agosto vale quieto parado podemos hacer un periódico vamos a poner un periódico aquí vamos a poner a ver por aquí la libertad es un poco más fastidiada vamos a poner no me llegas no me digas eso vale aunque ahora ya podremos pedir venga un mes 11 días vamos a pedir la última ayuda a ver si nos va bien las cosas y vamos a terminar el capítulo porque madre mía 50 minutazos que llevamos exigencia del bloque del este completa cualquier ruta de exportación vale si cualquier ruta de exportación no hay problema a ver por aquí pedir ayuda económica y pedir ayuda económica nos ponemos en 21.000 dime 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 que podemos hacer aquí aquí la central nuclear no no por nada por un pelín por un pelín maldita sea guay enseguida nos baja el dinero a ver si completamos alguna ruta y hacemos la vale oro ya estamos vendiendo menos mal chocolate puros venga a ver la ayuda económica nos vino bien pero pues mira no lo voy a poner voy a poner otro otro periódico por aquí aquí donde teníamos pensado para que coja esta zona vale y una carreterilla por aquí hasta acá venga a ver por aquí seguimos teniendo vamos a poner otro edificio apartamentos venga un edificio apartamentos y una barraca por si las moscas venga ahí nos cabe esto sacamos una carretera por aquí y así al menos ahora 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 sí central nuclear claro que sí a ver dónde podemos poner la central nuclear aquí al lado de ahí es que no nos cabe pero y aquí mira pues aquí mismo aquí mismo central nuclear claro que sí y una vez que tenemos la central nuclear pues podemos hacer algún mira vamos a ver vamos ya a darlo todo algún periódico por aquí tenemos la emisora de radio pero no tenemos periódico incluso poner yo que sé una casa este edificio está deshabilitado nada solo me dejas barracas apartamentos conventillos edificios de apartamentos aunque por aquí de momento no tenemos problema con las chabolas a ver bueno pues se me ocurre como última medida ya poner otro periódico ahí la libertad está bien aquí no tenemos chabolas a ver donde haya población aquí es complicado ponerlo pero a ver si hubiese un sitio aquí venga pues vamos a poner otro periódico ahí un poquito de carretera y buf yo creo que deberíamos tener ya electricidad de sobra por lo tanto cuando tengamos electricidad de sobra podemos electrificar las viviendas la felicidad por libertad con estos periódicos debería subirnos aunque sea un par de puntitos para tenerlo ya justito vale y esto va lento porque no estamos produciendo electricidad suficiente venga venga por dios esto dale vidilla alta prioridad claro que sí alta prioridad y bueno vamos a dejar el capítulo aquí con esto ya todo planeado porque se me va de madre el capítulo y de tiempo espero que os haya gustado si es así dejarme un like para los que no tenéis fe creo que más o menos lo hemos llevado bien económicamente todavía nos faltan cosas pero bueno poco a poco poco a poco teníamos una mala base pero ahora está un poquito mejor y nada ya os digo dejar un like si os ha gustado suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Tropicon ni de otras series que tenemos en marcha y nada yo me despido ya ya sabéis que no os digo adiós si no hasta pronto